Yo te amo a mí, por el amor nos improvisa, nace de cosas y sin más, es una cosa de poder aquí o allá. Si el sufrimiento fuera igual en ti y en mí, nuestro amor sería de gloria y es así, pero querer y amar no es lo mismo, siempre es más grande el amor del camino. Aunque tengamos tantas cosas en común, puede ser que para Dios no para Jesús, si el sufrimiento que nos une no es el Cristo, sigamos siempre lo mejor, no es más amigo. Gracias. 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 Gracias.